Saludos desde la casa del GPS. Los GPS de la serie E3 10, 20 y 30 tienen 5 botones y es habitual que alguno se rompa con el uso. Este E3 20 tiene rotos los botones del zoom y vamos a mostraros cómo repararlos. Empezamos recortando con un escalpelo los restos de la goma de los botones originales hasta dejar los orificios perfectamente perfilados. Al igual que para otros dispositivos, en la casa del GPS de la serie E3 10, 20 y 30 también hemos diseñado y fabricado un botón a medida para estos modelos. Como podéis ver, el botón consta de dos elementos, uno fijo que hay que pegar en la carcasa y otro móvil que acciona el pulsador correspondiente. Para fijar los nuevos botones, aplicamos una fina capa de adhesivo de contacto tanto en el dispositivo como en el cuerpo de dichos botones. Tras aplicar el adhesivo, lo dejamos secar durante 15 minutos. Cuando el adhesivo esté seco, insertamos cada botón en el orificio correspondiente y los presionamos por el borde para que queden bien ajustados. Finalmente, limpiamos la zona con alcohol y retiramos los restos de pegamento que sobresalgan. Verificamos que los botones hayan quedado bien colocados, comprobamos que funcionan correctamente y listo. Aquí tenemos otro Etrex 20 con un problema similar. En esta ocasión los botones afectados han sido los botones de encendido y de retroceso. El procedimiento para la reparación ha sido el mismo que en el caso anterior. Como complemento a la reparación, recomendamos usar una funda de silicona. Esto ofrece dos ventajas. Por un lado oculta y protege los nuevos botones y por otro evita que el agua de una lluvia intensa pueda penetrar fácilmente en el interior del dispositivo al escurrir por los laterales. En la Casa del GPS damos las soluciones que otros no dan. Visita nuestra web lacasadelgps.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!